Quiero saludarlos con todo aprecio, con todo cariño. Hoy es día 18 de septiembre de 2010 y son las 5.17 minutos y estamos ya transmitiendo en vivo para todos ustedes, mis hermanos, desde la Ciudad de México y recuerden que estamos en esta pequeña iglesia, el Cantar de los Cantares. Y nuestro tema que estamos hablando es el sello, el sello del agua. Sí, Manuefra, estamos con un tema titulo del agua. Y pues alabado sea nuestro Dios, amados hermanos, porque estamos listos para iniciar nuestra continuación de este estudio. Después de esta hermosa alabanza, después de todos estos momentos en que Dios nos concede el primer, cantarle alabanzas a nuestro Dios, bueno, pues vamos a iniciar con una oración en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos ahora, Señor Dios. Yo te alabo, Señor Dios del cielo y de la tierra, y bendigo tu santísimo nombre, Padre eterno. Quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este momento de recibir tu hermosa y maravillosa palabra, Señor Dios. Gracias por este momento, Señor, en que tenemos la oportunidad de recibir tu verdad y tu palabra. Aquí estamos en este momento, Señor Dios. Aquí estamos para recibir tu verdad, para recibir la grandeza de tu nombre, y darle a nuestros amados hermanos que por internet nos escuchan, darles un fraternal saludo y desearles todas las ricas bendiciones que tú tienes para nosotros. Derrámala, Señor, también sobre ellos. Derrámala, Señor, para que ellos también reciban tu palabra en este momento. Gracias, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Alabado sea tu santo nombre. Glorificado seas, mi Dios. Danos sabiduría para entender tu palabra. Danos entendimiento para conocer tu nombre. Así, Señor, en este nombre glorioso, te estamos alabando y te estamos glorificando. Gracias, mi bendito Dios. Danos, Señor Dios, obediencia a tu verdad y a tu palabra. Que rápidamente la pongamos por obra, Señor. Que rápidamente, Señor, pongamos por obra tu verdad y tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Alabado sea su santo nombre. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a trabajar un poquito aquí en el pizarrón. Antes de que tenga usted necesidad de que lo copiemos, quiero rápidamente darles este diseño. Ahorita estamos en un diseño distinto, donde les dije que íbamos a ver donde están las dos cruces y luego unas flechas que habla de ríos de agua fluyen del Dios o de sus corrientes, bueno, algo así. Entonces, ahorita que terminemos ese que les dije en la tarde, al terminar, vamos a seguir con este diseño. Vamos a, vamos para nuestros hermanos de internet, vamos a tratar de que ellos lo enfoquen y lo puedan tener con más claridad. Así que aquí tenemos, por ejemplo, vamos a verlo, amados míos, vamos a verlo aquí. Es importante que ustedes lo vean para que puedan apreciar la palabra del Señor. Bendito su santo nombre. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí estoy señalando este óvalo, encerrando las cosas que vemos aquí. El monte, dos puntos. Amor del hijo, aguas bajas del padre en las alturas. Ahora vuelvo a repetir, monte, dos puntos. Amor, aguas en las alturas. Luego tenemos lo que va en medio, lo que va en medio. Valle, dos puntos. Moisés, Arón, Israel. Números 20. Luego tenemos nosotros, en plural, veanlo aquí. Nosotros, entre paréntesis, en plural. Hablamos, hablamos. Luego tenemos aquí abajo, padre y el hijo, una voz. Padre y el hijo, una voz. Hablan al padre y al hijo en las alturas. Hablan al padre y al hijo en las alturas. Luego tenemos una flecha para mostrar aquí este punto, pero este punto más que nada es la roca selá. Es la roca selá. Y aquí estoy escribiendo, roca selá. Estaba abajo en el valle, hablar, igual a dabar. Es el daubar. Aquí es el dabar. Roca selá. Estaba abajo en el valle, hablar, igual a dabar. Es el dabar del Señor. Es el dabar de nuestro Padre Eterno. Bendito su nombre. Dándonos de esta manera su hermosa palabra. Así que vamos a ver aquí. Si ya lo copiaron. Perfecto. Muy bien. Estaba, estaba leyendo un versículo en el libro de Cantares. Bueno, me hace falta mi yerno, Dani, pero ahora Samuel voy a apoyarme contigo y también con nuestro hermano que nos ayude. Hay un versículo en el libro de Cantares. No me acuerdo bien si es capítulo 2, por ahí así. Donde tenemos aquí, amados míos, un versículo donde la esposa, la amada, en el libro de Cantares, está diciendo, pero más bien en este caso es el amado el que está hablando de la amada diciendo que está en, dice que está en los lirios entre las espinas, algo así, entre las espinas, entre los lirios, recogiendo los lirios. Déjenme decirles, amados míos, que nuestra página, en esta página en que estamos transmitiendo, recuerden que entre semana, entre semana, transmitimos a través de la página de Ustream. Solamente los domingos y los sábados con los niños estamos transmitiendo a través de la página de Facebook. Bueno, es que no dice que es el nombre, pero por eso aquí dicen de Cantares, creo que es ese. Como el hirio entre las espinas, así es que anuncia entre las doncellas. Ese es, ahorita lo vamos para allá. Estoy haciendo un comercial. Entonces, le estoy hablando para que nuestros hermanos de internet sepan que los sábados y domingos transmitimos a través de el Cantar de los Cantares, que es la página de la que ahorita estamos trabajando. Solamente el sábado en la mañana, solamente el sábado en la mañana y de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde transmitimos por Ustring. Pero el sábado a las 12 de la tarde estamos transmitiendo por el Cantar de los Cantares, donde ahorita ustedes están conectados. Y pues, hermanos, estos mensajes que Dios nos está dando son mensajes exclusivos de esta página y de esta iglesia del Cantar de los Cantares, donde Dios nos ha dado su palabra. Así que déjenme comentarles por qué quiero que... Bueno, eso es todo para mis hermanos de internet. Ahora, vamos a ver en Cantares 2.2. Yo solamente quiero que vean ahí un pasaje donde está hablando donde la amada, donde la esposa. ¿Verdad? Hay veces nos piratean nuestras predicaciones y nunca mencionan, pues por lo menos lo correcto es mencionar este pensamiento. O sea, si yo publicara algo de la iglesia fulana de tal, ¿verdad? La luz victoriosa o guerreros poderosos, así se llama una iglesia, supongamos. Entonces, yo plasmaría si yo quiero publicar algo, yo diría este pensamiento lo estoy tomando de la predicación que se dio en la iglesia fulana dada por el pastor fulano de tal, el día fulano de tal. Creo que es lo más honesto que podemos hacer. Yo nunca niego, nunca niego que toda la palabra que ustedes reciben, la cantidad que Dios nos da de palabra, ¿verdad? Es de la hermana Higgs, Dios se lo ha dado a la hermana Higgs y por el otro lado la otra cantidad es lo que Dios pone en mi corazón para poder predicarles a ustedes y explicarles o desglosar los conceptos de la palabra de Dios. Así que hoy en la mañana estuvimos hablando acerca de cómo formar el ramo de novia que la esposa va a tener con el amado cuando ella vaya a las nupcias con el cordero de Dios quien los va a casar el padre de Gloria. Así que, así como el padre casó a la primer pareja en esta cuarta creación que fue Adán, hombre y mujer, así el padre tendrá el honor de casar a su hijo amado con una esposa, ¿están oyendo? y en la mañana les enseñé cómo formar el ramo de novia o el ramo de flores que la novia va a llevar y les dije a ustedes que el ramo va a ser hecho de lirios del valle y de la rosa de Sarón y me gusta ese versículo porque hay un punto ahí que no sé si a ustedes ya les llamó la atención algo que está puesto ahí, no sé si ya les llamó la atención ¿no? no, no, a ver, léanlo Cantares 2-2 por favor, fuerte Así es mi amiga pero ¿qué les puede llamar la atención de ahí? a ver, ¿pueden decirme? a ver, ¿qué les puede llamar la atención? vamos hermanos ¿no son nuevos? la compara con el lirio muy bien muy bien bueno lo acepto perfecto algo más pueden decirme no nada más es nuestra hermana la que puede contestar así que no está prohibido para los otros que respondan las espinas ya que nadie quiere responder nuestra hermana está respondiendo las espinas pero miren están más muertos que un muerto si voy ahorita al panteón ahí de de San Nico les aseguro que los muertos van a danzar y van a ponerse de pie entonces hermanos bueno ya que están tan fríos no tiene caso que les diga a ustedes pequeños misterios y secretos de todo esto no tiene caso hermanos porque si no están pero lo voy a decir por amor a mis hermanos de internet así que entonces hermano no es tan fácil ir al valle hemos estado manejando conceptos acerca del monte y acerca de ir al valle vean ustedes el monte y el valle así que hemos manejado estos conceptos desde el principio de esta lección así que si ustedes creen que ir a recoger lirios en el valle es como ir a solamente a un campo florido y cortar las flores que más nos gustan y llevar nuestra canasta de sándwiches y todo esto para veranear ahí en el valle amados déjenme decirles que están ustedes demasiado equivocados el valle está lleno de espinos está lleno de espinas y saben una cosa esto fue algo que ustedes pueden ver por ejemplo en el caso del señor jesucristo aleluya bendito el señor aleluya gloria a su santo nombre voy a tratar de no pararme en el pensamiento y en el corazón de ustedes porque están demasiado muertos así que voy a pararme mejor sobre el deseo de predicar a mis hermanos de internet en lugar de a ustedes así que ahora déjenme decirles ustedes se han preguntado ustedes nunca estoy seguro que nunca se han preguntado porque el señor jesucristo le tuvieron que poner una corona de espinas y si fue realmente porque aquellos hombres se ensañaron con él o todo estaba dentro del consejo eterno de dios que se hiciera cosas así que de alguna manera yo no creo que ustedes se lo hayan preguntado y a lo mejor ustedes si lo llegaron a preguntar o a tener un comentario personal pudieron haberlo hecho como a lo mejor yo me lo hacía cuando niño y cuando veía todas estas cosas yo podía haber dicho palabras soeces en contra de aquellas personas que le ponen esa corona de espinas pero en el libro de los hechos si mal no recuerdo en el capítulo 2 hay un versículo donde dice el señor bueno dice el apóstol pablo ungido por el espíritu santo ahora ya está lleno del espíritu santo y él dice estas palabras varones israelitas este jesús que fue sentenciado no fue sentenciado a muerte por voluntad de usted sino por lo que estaba escrito aleluya y cuál es ese consejo eterno no es otra cosa más que el propósito de su voluntad y su plan maestro así que ahí estaba que él también tenía que llevar una corona de espinas así que hermanos déjenme decirles déjenme decirles él él caminó en dónde él caminó en la tierra vean esto él trajo de lo alto traten de ayudarme con su con su atención no digo que me están se están distrayendo no no prefiero entonces que queden dormiditos así miren les hablo mejor cuando digo pónganme atención es porque voy a decir algo sobresaliente bastante fuerte cuando el padre bajó cuando el padre descendió él traía el ramillete de rosas de sarón él traía el ramillete de esas rosas los trajo desde lo más alto de los lugares altos donde él traía para darle a la nación de israel esos rosales para darle a ellos esas rosas pero él tuvo que venir aquí al valle de la tierra hoy se los dije en el culto de la mañana les dije él vino aquí al lirio de los valles él vino aquí a ese camino crucificado él vino aquí a tomar los los lirios al tomar los lirios para unirlos para unirlos con esas rosas que venían de las alturas así que cuando él subió a la cruz del calvario él puso el padre puso en él la corona de espinas para que supieran que él había caminado en el valle de donde los lirios tienen que recogerse y él desde las alturas él ve a la esposa ve a la amada también en los campos de espinas donde para poder cortar los lirios ella tenía que sangrar sus manos así que cuando la amada llegue va a llegar con las manos escurriendo de sangre por cortar los lirios y formar el ramo de novia y poder decir señor estamos a la par tú tienes también ese ramo ahora tú nos has dado a través de tu cabeza él fue coronado con espinas porque caminó en este valle entienden eso él caminó ahí y cuando vienen las espinas eran las espinas que dieron testimonio de que él cortó los lirios así que cuando ascendió al padre unió unió los lirios con las rosas para que de esta manera se diera testimonio de que el ramo para la novia para la esposa estaba totalmente terminado ahora solamente por eso él la ve y le dice oh amada yo te comparo andar caminando en el camino donde yo anduve en el camino de las espinas recogiendo los lirios yo te veo también caminando ahí porque es tu anhelo y tu deseo unirte en matrimonio conmigo aleluya bendito su nombre bendito el señor aleluya bueno solo quería mostrarles ese versículo pero déjenme mostrarles a ustedes les estaba hablando de que él había venido como el pan vivo que descendió del cielo pero miren amados míos estaba estaba hablando con ustedes sobre Moisés y entonces Dios estaba diciéndole en este caso que fueran a Horeb lo cual era un milagro porque no había forma de que ellos pudieran salir y descender y luego regresar ahí en tan poco tiempo de que estoy hablando les dije ellos empezaron a quejarse y murmurarse del señor diciendo que estaban muriendo de hambre y de sed hermano eso no es escúchenme eso no es recoger lirios en el valle a ver lo dejo entendido o no o sea cuando ustedes se quejan en esta vida cuando ustedes se quejan hasta de la más pequeña y mínima necesidad eso no es estar cortando lirios en el valle dios los lleva al valle para que ahí con danza y corro y alabanza y adufe y flauta ustedes corten los lirios con danza y alabanza y no con quejas y con un mundo de dudas e incertidumbres sobre si el señor está contigo o ya te abandonó él quiere que en el valle en el lirio de los valles él quiere que alaves y glorifiques por cada lirio que arranques hermano esto forma parte de tu ramo de tu ramillete de flores y del ramo que vas a llevar cuando te cases con el amado aleluya así que hermanos estos secretos son para ustedes para mis hermanos de internet que ellos sepan que al descender hermano hay espinos hay este tipo de espinas y no voy a decir hermanos míos que son espinas del diablo que quede entendido no son espinas del diablo me están oyendo son espinas que el señor pone en derredor de los lirios para que no cualquiera pueda pisotearlos y arrancarlos el que te cause heridas es porque esas espinas son las pruebas las luchas son los quebrantamientos son aquellos lugares de dolor donde dios te lleva y si tú de veras amas al señor hermano no te va a interesar espinarte y todo aquello sino tener el privilegio de que cuando el señor te levante de ese valle de delirios entonces él vea que en realidad cada espina que se te haya clavado representa una alabanza delante de dios de decir señor me espiné si es cierto porque me llevaste a un valle muy profundo que vimos en el ejemplo cuando le tomamos a este niño para que cargara a estos atrás de sus espaldas son aquellas espinas por así decirlo que van a estar impidiendo impidiendo que destruyas esos lirios pero no vuelvo a repetirlo no son demonios no son espíritus malignos son las pruebas es el lado opuesto de la balanza del dolor donde dios te lleva para que tomes esos lirios en tus manos hermanos lo estoy dejando claro lo estoy dejando claro así que la mayor parte de nosotros mis hermanos aunque probablemente decidamos bajar a las profundidades y tomar de eso entre esas espinas los lirios hay quienes se están todo el tiempo doliendo quejándose murmurando en contra de dios por su enfermedad y por situaciones como estas aleluya bendito su santo nombre así que entonces hermanos déjenme decirles a ustedes cuan maravilloso cuan hermoso en verdad es seguir al señor esta es la roca tesur vean simplemente esta es la roca del padre y luego el padre vino aquí y tiene que hacer de este en este caso de todo ello tiene que hacer doce corrientes así que ellos descendieron fluyeron a través de la roca selá esto es tan claro como cuando ustedes pueden leer en hebreo en blanco y negro y ustedes saben perfectamente que hay dos rocas diferentes estamos hablando de la roca selá y de la roca tesur lo han oído muchas veces se los he enseñado y esta es la roca del hijo si hablamos hermanos en este caso de la roca selá es esa la roca del hijo y hay grandes lecciones que bendito sea dios les he compartido a ustedes hace unos varios meses atrás les estuve dando un estudio muy largo y bien recuerdo que no lo terminé pero estuvimos hablando sobre la roca tesur cuántos recuerdan eso dos nada más dos bueno los demás creo que vinieron a dormir y nunca escucharon nada pero bueno para mis hermanos que están en internet pueden en youtube buscar las lecciones con el título de la roca tesur y búsquenla porque esto les va a ayudar muchísimo a entender parte de este gigantesco tema así que déjenme decirles santos si dios el padre hubiera dado esta agua de amor directamente de su roca tesur los habría ahogado ahora entiendan eso si ustedes recuerdan hay veces ustedes me desesperan mucho mis hermanos y a veces yo tengo la culpa de preguntarles cuando que miren la hermana norma les mandó su pastel de memí ahorita se los vamos a dar su rebanada a cada quien ella dijo este pastel es exclusivo para usted pastor bueno estoy bromeando pero pero a ustedes les debería de tocar ese pastel pero no te vi que estuvieras danzando para que estuvieras reprendiendo esos espíritus de sueño hermano cococol bueno a ver vamos a ver voy a dibujar aquí algo por eso por eso gracias hijo por eso estoy recomendando a mis hermanos de internet les estoy recomendando que por favor busquen en youtube bajo el título de la roca tesur si están ahí verdad si están entonces busquenla bajo ese título mis hermanos el tema de la roca tesur yo les yo les se los recomiendo porque no porque lo haya yo predicado sino porque esto les va a dar una mayor comprensión de lo que estamos hablando ahora que fue lo que dije al último ya ni les pregunto les dije si el señor hubiera dado desde un principio las aguas de la roca tesur a la nación de israel ciertamente los hubiera ahogado a todos pero no lo hizo a través de la roca tesur que es la roca del padre sino que lo hizo a través de la roca celá vieron eso a ver entienden la razón del porqué déjenme mostrarles aquí un dibujo un dibujo que puede ayudarles a comprender este asunto que estoy diciendo y entonces ustedes verán aquí estoy hablando de la roca tesur y luego tenemos abajo él empezó a derramar sus aguas la roca tesur empezó a derramar sus aguas sobre otra roca y aquí voy a escribirla aquí voy a escribirlo o dibujarlo perdón y esta es la roca celá y quiero que lo vean esta es la roca celá recibió que cosa recibió el fluir de las aguas y luego la roca dio sus aguas dio sus aguas a la nación de Israel no voy a entrar en los detalles acerca de cómo esta roca celá estaba dentro de la roca tesur porque estas fueron lecciones que ya les di a ustedes con ese título y bueno si ustedes se dan a la tarea de estar actualizándose estudiando la palabra de Dios entonces comprenderán lo que estoy diciendo no son lecciones nuevas para ustedes lo que estoy diciendo ahorita aquí son lecciones ya conocidas ahora porque estoy diciendo que si el padre siendo la roca tesur él hubiera dado sus aguas los hubiera ahogado ¿por qué razón? porque el padre es más grande porque el padre es más grande así que si él hubiera abierto todo esto hermano la nación de Israel se hubiera ahogado así que él derramó las aguas con el hijo derramó las aguas sobre el hijo y el hijo las dio a la nación de Israel y esto fue un acto verdaderamente de misericordia de parte del señor para que ellos no se hubiesen ahogado él los habría matado así que perdón tenemos que hacer un tenemos que hacer uso de un mediador y sólo hay un mediador entre Dios y nosotros y ese mediador quien es la virgen de Guadalupe no ah entonces yo ando mal si verdad ah entonces no es la lupilla no porque dicen que ella es intercesora por eso dicen la ven con sus manitas así y su cabecita chueca mirando para abajo con unos ojos a medio dormir dice porque nos está mirando con amor y sus manitas indican que está rogando intercediendo por nosotros pero mi biblia dice que hay un dios así un un mediador entre dios y el hombre jesucristo hombre eso dice la biblia y también en la biblia católica si tomamos hermanos y ahorita alguien que traiga una biblia católica yo la tengo aquí en mi celular pero no quiero distraerme pero ahí en una biblia católica lo van a encontrar también que dice que hay un mediador entre dios y el hombre y no dice que es la guadalupe dice que es jesucristo el único mediador entre dios y el hombre bendito su santo nombre aleluya así que entonces dios utilizó dios el padre utilizó al mediador que es la roca selá para que diera las aguas a fin de que el hombre pudiera recibir el amor del señor espero me comprendan algo entienden esto y a pesar de murmuraciones el señor les dio a ellos agua estamos hablando sobre el sello del agua están oyéndome así que entonces mis hermanos cuánto más nos daría si estamos dándole gracias a él y alabándolo a él se imaginan si en murmuración si estando murmurando y hablando mal de dios y despreciando las dádivas y los dones que dios nos da siendo nosotros verdaderamente hermanos mal agradecidos ingratos infames aún así el señor derrama esas aguas imagínense si ustedes y yo nos mantuviéremos todo el tiempo alabando glorificando exaltando bendiciendo su glorioso y precioso nombre cuántas cosas no nos daría santos estoy dejándolo claro me estoy dando entender pero miren hermanos yo les puedo asegurar una cosa les puedo asegurar que ustedes pueden decir bueno si siendo de todas maneras ingrato y falto de gratitud y alabanza a mi dios dios de todas maneras me da pues de que sirve que algún día me porte bien y lo alabe y lo glorifique y camine bien delante de dios si siendo malo me sigue dando para que quiero ser bueno si de todas maneras me da no sé si ustedes comprendan esto no sé si comprendan yo sé que no comprenden déjenme decirles el secreto yo sé que muchos de ustedes sin querer lo han pensado véanme ni oro ni ayuno ni leo mi biblia ni voy a la iglesia ni por internet me conecto a los cultos de mi iglesia y de todas maneras dios me da el pastor está como cuchillito de palo ya cambia ya cambia ya se diferente mira la biblia dice la biblia dice la biblia dice toda la vida pero yo veo que de todas maneras dios me bendice yo sé que lo han pensado sé que lo han pensado infinidades de veces y hasta ponen de ejemplo al vecino malvado a la vecina malvada a fulano de tal a mengano y perengano y dicen fíjate mira mira el mejor trabajo que trae mira yo llego en la en la combi en el metro y él llega con una camionetota para irse los domingos a chapultepec y no sé dónde yo sé que lo piensan pero les voy a decir dónde radica el asunto el asunto radica en esto todos aquellos malvados a los que dios por gracia les da y los bendice dios se los va a reclamar con creces mientras que aquellos que caminan están en obediencia con dios lo están recibiendo nunca tendrán nunca el señor les les cobrará toda aquella bendición que les ha dado ustedes pueden disfrutarla libremente sin ninguna interferencia de ningún tipo me di a entender en eso o no miren bueno ya no les voy a decir nada mejor ya sé que me estoy dirigiendo a mis hermanos de internet pero una cosa amados míos en verdad escúchenme cuántas veces lo han pensado y hasta ustedes han puesto ejemplos ya lo dije con la gente malvada pero nunca se han puesto a pensar porque el señor dijo no envidies la suerte del impío lo voy a parafrasear no envidies las bendiciones que yo derramo sobre la vida del impío nunca se han puesto a pensar en eso y ahí ya les estoy diciendo a ustedes cómo y de qué manera cómo y de qué manera hermano Dios va a cobrar por así decirlo al impío al que no alaba Dios al que no bendice a Dios al que no ayuna al que no ofrenda al que no diezma la gente se jacta y ay Dios es una jactancia terrible pues mírenme yo no diezmo y miren cómo Dios me ha bendecido tú diezmas y mira qué miserable te encuentras déjenlos que canten déjenlos que ladren déjenlos porque dice la palabra Dios algún día vendrá el aullar aullarán aullarán y ustedes pueden ver siempre ese tipo de situaciones pueden ver eso así que entonces bueno me gusta dice el hermano Fabián el sol sale para buenos y malos pero para qué sale para recibir gratitud y alabanza me oyeron lo que dije o sea Dios hace que salga el sol para buenos y malos la lluvia temprana o tardía cae sobre buenos y malos pero Dios espera recibir un gesto de alabanza de gratitud de adoración que tú dobles tus rodillas y digas señor gracias tal agua y te glorifico en eso tiene razón la palabra de Dios y nuestro hermano que está haciendo el comentario nuestro hermano Fabián pero tengan en cuenta hermanos que por cada por cada por cada gramito de bendición que Dios te dé aun cuando no lo merezcas Dios te lo va a cobrar gózate ahorita que dices tú yo no diezmo y me gozo en no diezmar porque yo no soy tonto yo no soy tonta yo no soy de los que diezman yo no soy un tonto como otros que ahí vienen ahí vienen como burritos a dar el diezmo véanme a mí bueno espérate cuando Dios te llame porque él dice va a llegar el día en que él te va a decir venid luego dice Jehová y estemos a cuentas hay algunos de ustedes que hasta desalientan a los otros y les dice tú no des no le hagas caso tú no tú no le hagas caso mira te voy a dar una página de YouTube donde un predicador está diciendo la maldición del diezmo la maldición del diezmar te lo voy a compartir para que te des cuenta y abras los ojos y son gente de aquí mismo son gente de aquí mismo si en serio yo lo sé lo he oído y ya después les digo en algún momento les digo hermanos traigamos el diezmo al alfolín luego se acercan hasta acá conmigo y me dicen hermano es que la hermana fulana o el hermano me compartió de YouTube un estudio y lo da un judío y dice y se llama el título se llama la maldición de dar el diezmo digo y tú que crees dice si lo creo por eso yo ando diezmo pastor así que perdóneme ya no le voy a dar diezmo ya me abrieron los ojos le dije si te abrieron los ojos tanto que los traes como cotorra todos morados más bien te cerraron los ojos en lugar de abrirte los ojos si ok bueno muy bien entonces entienden que las bendiciones vienen del señor dios le dio las aguas al pueblo de israel dios les dio las aguas ya vieron ustedes y eran ellos eran gente fiel a dios a ver díganme no no eran fieles a dios miren vamos a juan diecisiete once pero déjenme decirles mis hermanos ahorita busquen el texto así que miren hermanos no importa lo que crean que puede estar sucediendo simplemente bendigan el santo nombre de él alábenlo y agradezcanle a él porque él tiene un plan en medio de todas las cosas él lo tiene todo resuelto santos ni siquiera tienen ustedes que decirle señor que va a hacer que vas a hacer señor con esta situación a él no lo agarran ustedes de sorpresa él no necesita que ustedes o yo le ayudemos a resolver la situación así que hermanos míos entonces recibieron las aguas de amor de los estatutos del padre y todos necesitaban prestar atención porque hermanos también nosotros vamos a ir a hacer cosas muy serias aquí y hermanos déjenme decirles que siempre que vamos a lo más bajo al valle a recibir al hijo de Dios siempre recibimos entonces el milagroso poder del padre derramando en nosotros en la cima del monte y no pueden superar hermanos míos no pueden separar jamás la unidad del padre y del hijo no importa que estemos hablando por separado sobre las partes altas y las partes bajas si vamos a las partes altas ahí está el hijo con sus aguas bajas véanlo ahí y si ustedes bajan a las partes bajas nunca faltarán las aguas altas que estén juntamente con el hijo así que nunca jamás van a poder separarlo están entendiéndolo así que hermanos simplemente el señor donde quiera que va ellos estaban hermano arriba los llevó al monte y les dijo yo les voy a dar las aguas pero no él las dio al hijo y ahí estaba el hijo recibiendo las aguas altas para que usted pudiera recibirlo en las partes bajas bueno espero que me estén entendiendo santos bendito sea su santo nombre aleluya agua del aliento con ella grabó y talló 22 letras del caos y el vacío el sieno y el barro las grabó como si de un jardín se tratase las talló parecidas a un muro las cubrió como un tipo de techo puso sobre ellas la nieve las convirtió en polvo pues está escrito porque le dijo a la nieve sé tu tierra cuatro fuego del agua con ella grabó y talló el trono de gloria serafín o faín los hayot ja podesh las santas criaturas vivientes y los ángeles ministros sobre estos tres estableció su morada como usted hace a sus ángeles de alientos a sus ministros de fuego y ameante de entre las elementales se escogió tres letras según el ministerio de las tres madres Alef Mem Shin las fijó en su gran nombre y con ellas selló las seis extremidades selló lo alto y encaró hacia arriba lo selló con Yun Hei Ba seis selló lo bajo y encaró hacia abajo lo selló con Hei Yun Ba siete selló del este y encaró hacia adelante bueno ya así es sí lo entiendo muy bien gracias por esa lectura bendito sea su santo nombre ya tienen Juan diecisiete once ya lo tienen bueno en Juan capítulo diecisiete Jesús oró por sus discípulos y él estaba haciendo una oración y como oró y qué cosas qué palabras dijo dice yo estoy en el mundo más estos yo no estoy en el mundo yo no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo a ti vengo padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean una cosa como también nosotros y saben algo mis amados hermanos es absurdo decir que el padre desamparó a Jesucristo cuando él estaba en la cruz es absurdo pensar y decir que el padre abandonó a Jesús porque que estoy diciendo oigan que estoy diciendo si vamos a las alturas allá encontramos número uno a quien pero el padre nunca se separa de quien y si vamos a las profundidades número uno a quien encontramos ahí al hijo y el hijo nunca se separa del padre entienden eso así que el padre está diciendo padre el hijo está orando padre yo a ti vengo yo no estoy en el mundo pero estos están en el mundo y yo quiero padre que donde tú y yo vamos a estar eternamente donde tú y yo estamos eternamente quiero que también perdón quiero que también ellos estén con nosotros así como tú y yo somos uno yo quiero que todos estos sean uno también con nosotros están oyendo eso así que donde está el padre está el hijo donde está el nombre engendrado está el nombre no engendrado donde está la sangre engendrada está la sangre no engendrada están oyendo eso bendito su santo nombre así que de alguna manera mis hermanos es absurdo pensar que jesucristo fue abandonado por el padre porque siempre ha habido ha habido una eternal unidad y unión inseparable es más jamás es posible que el hijo que el hijo esté separado del padre que el padre se separe del hijo así que no es cierta esa traducción está totalmente mal escrita y esto ha dado pauta a que muchos pastores como yo escuché una vez a algunos de ellos y dicen ellos imagínense hermanos si el padre abandonó a su hijo que no hará conmigo pues yo espero que me abandone peor que a su propio hijo que estupidez tan grande mis hermanos discúlpenme así que bueno hermanos míos ya todos lo saben y conocen esa historia siempre supe que no estaba en lo correcto y siempre me estuvo hirviendo la el cerebro queriendo recibir una revelación sobre esto porque porque el padre abandonó al hijo hasta que entonces bendito sea Dios uno descubre que en realidad es una mentira muy grande bueno pero eso dice la biblia no no hay algunas copias de la de la versión King James que venga del texto arameo y ellos perdieron una de las letras arameas las cuales cambió totalmente el significado pero lean el texto peshita si ustedes van al texto peshita van a leer verdad que el que el está está escrito de diferente manera lean la biblia del doctor Lamza esto es una de las biblias que más ha corrido el mundo entre los verdaderos estudiantes de la palabra de Dios si ustedes pueden bajarla de youtube o no sé de dónde en su celular o en su computadora busquen la biblia del doctor Lamza y ahí van a encontrar hermano escritos bastante sorprendentes que vienen de la biblia más antigua peshita me estaba me estaba escribiendo una persona ayer en la en la tarde bueno no no meramente a mí o no sé cómo decirlo pero estaba haciendo un comentario cuando estuve apenas hace unos días hablando sobre predestinación recuerdan que estuve mencionando algo sobre predestinación recuerdan o no seguro que ustedes lo recuerdan cuando fue tiene como dos días que lo predique bueno pero apenas apenas creo que fue creo que fue este sábado ayer por la mañana fue este sábado ayer por la mañana que extendí el tema de predestinación y pues no sé cómo llegó ya rápido a youtube o a menos que haya sido otra de las predicaciones como dice Beren pero llegó un mensaje y dice dice esta persona dice el señor me dice a mí verdad me dice señor yo le yo le recomiendo que estudie más la palabra de dios para que no diga tantas sandeces dice la biblia no fue escrita en hebreo fue escrita en griego y me quedo pensando wow quién es aquí entonces el que le falta estudiar a quién es el que le falta estudiar y más y más que esta persona dijo que la septuaginta saben ustedes quién es la septuaginta estamos hablando del pentateuco estamos hablando del pentateuco y dice y sabía usted señor póngase a estudiar me dice póngase a estudiar porque la septuaginta fue escrita en griego ay digo dios señor más bruto no me lo pueden poner y menos la septuaginta si el si el nuevo testamento no fue escrito en griego ni en ni en hebreo fue escrito en arameo así que hay tanta ignorancia en tanta gente y nada más hablan por hablar porque tienen boca y tienen labios y tienen todo eso pero ni siquiera saben la verdad de las cosas así que entonces hermano necesitamos siempre por eso estoy diciendo busquen ustedes en su bajen a su computadora bájenlo búsquenlo en no sé dónde la biblia del doctor Lamza que fue traducida directa del texto peshita y ahí es donde ustedes van a encontrar dios mío dios mío por esta causa fui librado ahí lo va a decir busquen esa biblia ya vayan mañana a comprarla bien jesús oró para que él jesús oró miren hermanos oigan esto jesús oró para que él no muriera en el jardín y en hebreos capítulo 5 el versículo 7 quiero que lo lean por favor bendito su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre bueno están ahí mis hermanos de internet ya se fueron jesús gloria a su santo nombre aleluya aleluya gracias a mi dios a ver cómo dice fuerte ya lo tienen cómo dice bueno creo que nada más los que están aquí enfrenditito traen biblia a los demás ni se oyen sus voces qué feo qué horrible congregación dios me dio una congregación espantosamente horrible pero miren de todas maneras yo tengo que seguir predicando tengo que seguir predicando bueno así que entonces él estaba hablando y jesús oró que él no muriera en el jardín y como ustedes ya vieron dice que él ofreció en los días de su carne súplicas clamor y ruegos vean ustedes sabiendo a quién quién era el que podía librarlo de la muerte y dice que fue oído por su reverencial miedo cuando hermanos míos cuando él clamó al señor él fue oído y librado de morir allí en el jardín del Getsemaní él no quería morir en el jardín porque no era así lo que estaba establecido en su plan maestro están oyendo eso están oyendo eso así que entonces él dijo qué diré ahí va ahí podemos verlo en Juan 12 27 y él dice qué diré padre sálvame de esta hora más por esto dice he venido en esta hora y luego más adelante en el 9 11 de Juan y él dijo y qué le dijo Jesús en este caso a Pilato cuando Pilato le preguntó que si él sabía que él tenía potestad de crucificarlo o de soltarlo entonces Jesús dijo ninguna potestad tendrás contra mí si no te fuere dado de arriba por tanto el que a ti dice el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene entonces mis hermanos en el salmo 40 es un salmo profético acerca del hijo quien fue obediente hasta la muerte y en este salmo el hijo está diciendo salmo 40 versículo a ver déjeme ver si estoy bien 8 a ver déjeme ver 7 a ver salmo 40 versículo 7 déjeme ver si estoy bien ustedes corríjanme entonces dije he aquí vengo en el envoltorio 47 en el envoltorio del libro está escrito de mí versículo 8 el hacer tu voluntad Dios mío ha me agradado y tu ley está en medio de mis entrañas y estaba en otras palabras cuando él dice y tu ley está escrito en mis entrañas bueno déjenme ser sincero con ustedes la verdad es de que con su indiferencia y verlos con la biblia que están durmiendo casi se dan de cabeza en su biblia déjenme decirle que eso a mí me cansa muchísimo y no no quiero herir a ustedes no quiero lanzarles palabras y dientes pero hay veces me siento más a gusto predicar en las mañanas a las 8 de la mañana cuando no estoy viendo gente que se está durmiendo y puedo predicar tan libremente tan abiertamente que me siento bien 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 predicar a esa hora que estar ahorita enseñándoles y viéndolos que les digo lean su biblia y ni siquiera abren su biblia creo que ni traen biblia puedo garantizarles así que bueno de alguna manera déjenme mostrarles algo aquí antes de que pues antes de seguir adelante y a lo mejor ya terminar la predicación déjenme mostrarles aquí necesito dibujar un corazón y este corazón aquí adentro aquí adentro hay una balanza que por un lado se llama en este caso riñones pero también de esta manera de esta manera tenemos otro nombre aparte de riñones entonces que es lo que vemos oh si esta palabra riñones y esta palabra entrañas gracias hija y entonces aquí vemos entrañas riñones entonces vean ustedes aquí dice y tu voluntad está en medio de mis entrañas tu voluntad es decir esta voluntad del padre la voluntad del padre se conoce también formas o en dos facetas esta por un lado es la eternidad olam este por el otro lado es la eternidad que den y que tiene que ver la eternidad olam y la eternidad que den cuando el dice y todas tus ordenanzas y tu voluntad está escrita está plasmada está como quien pone un fierro caliente sobre el animal para poner una marca indeleble una marca que jamás se va a borrar entonces así está escrita tu ley así está escrita tu ley la ley de la eternidad olam y la ley de la eternidad que den no estamos hablando de la ley que proclaman los judíos no estamos hablando de ese tipo de ley estamos hablando de lo que está escrito en la eternidad que den y olam que es una ley inquebrantable y que precisamente también tiene que ver con predestinación y que también tiene que ver con lo escrito está ustedes lo saben así que todas estas cosas están escritas dentro del señor y las tiene puestas así que él él estaba hablando en como lo hemos aprendido de el plan maestro estamos hablando de ese plan maestro del señor y como pueden darse cuenta aquí en la eternidad que den tenemos el propósito el propósito bueno ya estoy ya estoy cansado creo más bien ustedes me cansan esa es la verdad así que entonces aquí tenemos el propósito y vieron esto gracias hijo entonces quiero que tengan toda su atención sobre lo que estábamos viendo aquí en el salmo 47 y 8 entonces estaba escrito en la eternidad que den a que el hijo de dios se agradaba de hacer esto o sea el hijo estaba buscando oiganme bien yo sé que ya se están durmiendo todos pero ahora espérenme tantito nada más déjenme terminar cuando el hijo estaba en el huerto del en el en el huerto del Getsemaní cuando él estaba en el Getsemaní él estaba ya muriendo ya estaba muriendo yo les dije a ustedes pónganme atención mis hermanos de internet yo les dije a ustedes yo les dije hermanos lo que el señor estaba mirando ahí era una batalla de demonios Shadim de los más fieros de los más fieros y estos son gobernados por Leviatán ustedes saben que los demonios Shadim son aquellos que vinieron vinieron a enfrentar al señor Jesús cuando estaba en el huerto del Getsemaní y estaban haciendo todo lo posible para evitar que el hijo de dios fuera a la cruz del calvario porque si Jesús hubiera muerto en el jardín del Getsemaní entonces el hijo nunca hubiera logrado la redención y la salvación para la humanidad si ustedes pueden pensar y como algunos pueden pensar que de todas maneras el hijo vino para morir y tenía que morir sí sí es cierto pero déjenme hacerles una pregunta y yo les voy a responder si Jesús hubiera muerto en el jardín del Getsemaní en el huerto del Getsemaní él hubiera cumplido con el plan maestro de dios y el propósito de su voluntad no no sé hermanos no no hubiera cumplido y ningún alma hubiera sido salva si él hubiera derramado su vida ahí y les voy a decir por qué porque estaba muriendo no por el consejo eterno que es el consejo eterno el propósito y el plan maestro no estaba muriendo por ello sino en manos de los Shadim que queda entendido él estaba muriendo de manos de los Shadim aún así el hijo de dios estaba estaba dispuesto a entregar su vida y derramar su vida y él solamente llegó al Padre en oración y entonces dijo ahora yo quiero introducir aquí unas palabras que estaba enseñando el viernes por la tarde y déjenme decirles en qué consistió les estaba diciendo cuando las las veces que el Señor dice y levantando sus ojos arriba y alzando sus ojos arriba fíjense bien qué significa eso qué significa yo les estaba diciendo que esto tenía que ver con aquella frase bíblica cuando el Señor dijo todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra o viceversa como ustedes lo entienden bueno bendito el Señor déjenme decirles algunos principios de lo que estaba enseñando con este asunto y les decía que cuando vino aquel hombre que tenía que estaba mudo y estaba sordo lo tenemos ahí en la Biblia ustedes lo han leído y luego dice que vino este hombre y le dijo maestro si quieres puedes sanarme entonces el Señor dice que lo lo llamó aparte pero ya no voy entrar en los detalles porque dice que los llamó aparte bueno por la incredulidad de la gente que los rodeaba que nada más se habían acercado en su morbosidad y en su curiosidad no estaban ahí para exaltar y glorificar la obra milagrosa que el Señor le estaba pidiendo a este hombre que hiciera en su vida así que el Señor lo apartó lo separó lo llamó aparte y le dijo ven mira acércate aquí y luego dice que metió sus dedos en sus orejas verdad y destapó sus orejas destapó sus oídos y luego yo les dije a ustedes que más adelante el Señor metió sus dedos en su lengua en su boca verdad hizo hizo un lodo con su saliva y luego metió sus dedos en su boca y rompió las ligaduras si o sea no le hizo una operación quirúrgica habían ligaduras y yo les dije que esas ligaduras este hombre estaba atado en su lengua y tiene que ver con la tripe naturaleza con el sentido del gusto así que les dije que en el gusto la boca es la parte del cuerpo y luego la razón era la parte del alma y la oración es la parte del espíritu así que él estaba atado de la oración del poder de la oración y del poder del razonamiento así que él metió su saliva e hizo lodo y entonces arrancó esa atadura que Leviatán tenía sobre él así que entonces pero antes de hacerlo qué cosa fue lo que les enseñé les dije que perdón les dije que antes de sanarlo él levantó sus ojos en lo alto y esperó un momento ¿vieron eso? ahora ustedes querrán saber qué significaba esto de haber levantado sus ojos arriba esperó esperó en la eternidad olam levantó sus ojos a la eternidad olam levantó sus ojos a la eternidad que den y quien vive ahí en esas eternidades vive el padre así que cuando el padre vio que el hijo lo estaba mirando y oyó la súplica del otro pobre infeliz entonces el padre fue movido a misericordia y entonces él hizo la sanidad allá y cuando el hijo vio que la sanidad estaba hecha él dijo claramente yo no hago nada por mí mismo sino lo que veo hacer a mi padre así que él miró y vio que el padre había logrado y había querido en su voluntad hacer la sanidad para este hombre y vio al padre también como el padre sacó saliva de su boca y tomó sangre polvo eterna Sharmakajaya tomó sangre eterna que vive allá arriba y entonces hizo lo mismo y entonces el padre le mostró sus dedos y le dijo haz esto con este hombre así que cuando el hijo vio todo esto rápidamente hizo exactamente lo mismo y aquel hombre fue sanado y luego les dije también que el hijo cuando estaba en la cruz él esperaba que cosa la muerte ya que estamos hablando de eso él esperaba la muerte y se entendía de acuerdo a la historia que todos aquellos que iban a la cruz y que eran condenados a la crucifixión ustedes saben la historia era una tortura en la que el condenado a la crucifixión podía tardar hasta cuatro cinco o una una agonía de las más horrendas y espantosas que el hombre jamás podría soportar así que cuando fue José de Arimatea y le dijo maestro te ruego si me das el cuerpo de mi maestro para darle sepultura Pilato se sorprendió y se espantó y dijo como acaso ya murió ese hombre dice si no puede ser no puede ser que ya haya muerto puesto que estas gentes mueren después de un de una agonía de hasta de más de una semana entonces la biblia dice y Jesús estando ya en agonía estando ya en un estado agónico levantó sus ojos al cielo y tuvo que esperar y tuvo que mirar y miró allí a donde a la eternidad olam y a la eternidad que den y miró cuando el padre cortó la vida de él cuando el padre dijo en este momento tu vida es cortada así que entonces inmediatamente el hijo exclamó padre en tus manos encomiendo mi espíritu y vino la muerte súbita porque él esperó en qué momento iba a morir bendito su santo nombre están oyendo así que nunca jamás hubo una separación entre Jesús y el padre jamás hubo una separación ahí estaban los dos bendito su santo nombre así que entonces cuando vemos aquí por eso el señor dijo verdad yo tengo que mirar en el plan maestro dice que entonces el hijo estaba en el huerto del Getsemaní y alzando sus ojos oigan ahora véanlo y alzando sus ojos dijo padre si es posible pasa de mí este cáliz más no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieras si tú has cambiado aquí en las eternidades has cambiado el plan has cambiado todo padre déjamelo saber dímelo porque como vimos en el salmo 40 en hacer tu voluntad está mi gozo y mi satisfacción y mi alegría estoy dejándolo claro santos así que entonces él vio él vio y el padre simplemente miren escúchenme el padre le conservó la vida y que creen ustedes que el padre hizo con los Shadim esto lo veremos para la otra semana qué pasó ahorita de una vez pero a ver qué creen entonces que hizo el padre con los Shadim bueno tanto como mostrarles el plan maestro no jamás simplemente les dijo espérense quieren verlo muerto aquellos Shadim verdad si 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 queremos verlo muerto este es nuestro afán por eso Leviatán nos ha mandado nuestro padre Leviatán nos ha dicho si 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 queremos verlo muerto dijo espérense espérense aleluya quisiera que estuvieran más despiertos porque siento siento el fuego del señor moverse bendito sea el nombre del señor así que el señor les dijo espérense espérense si lo van a ver si lo van a ver y ustedes son los principales que van a estar mirando y saben que tienen tienen los asientos de hasta mero adelante así que yo los invito oigan eso el padre le dice están invitados y no van a estar hasta la cola van a estar hasta enfrente así que ahí lo vemos se acuerdan se acuerdan se acuerdan que les dije que hubieron cuatro sangres que brotaron de su cuerpo se acuerdan y el señor puso hasta delante a los y cuando el primer chorro de sangre cayó sobre su rostro de ellos cayó sobre su rostro ellos corrieron como locos escurriendo sangre corrieron como locos ahora sí que endemoniados esos demonios Shadim jamás van a poder quitarse la sangre que salpicó sus rostros que los quemó que los dejó quemados los deformó los dejó totalmente calcinados y fue cuando el hijo por esta causa me dejaste vivir para el calvario él no dijo porque me han parado esto para que la sangre salpicara la vida de estos demonios aleluya así que hermano tan solo para vencer a esos Shadim solamente tú tienes que estar cerca de la cruz y ser salpicado con la sangre y luego voltea a verlos a ellos ellos no soportan a un salpicado de la sangre no soportan a un cristiano que está rociado con la sangre no lo soportan Yeshara por eso el hijo en tantas palabras dijo ah padre no lo había entendido para esto no permitiste que estos demonios me mataran en el huerto del Getsemaní tuviste que esperar a que estuviera yo aquí y sacara mi sangre por tu voluntad por tu voluntad porque quien mueve el corazón el padre su voluntad mueve y bombea el corazón así que dijo el hijo padre por esta causa fui guardado y preservado para que estos estuvieran en los primeros asientos ahora ellos son los primeros y cuando sintieron la sangre sobre ellos corrieron como locos chocando uno contra otro teniendo miedo de regresar con Leviatán porque Leviatán mismo tenía que esconderse de ellos por la sangre que llevaban en su rostro y Yo y y i y y y ¡Gracias! 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 ¡Sangre vencedora! ¡Sangre que vence! ¡Sangre que no se perdió! ¡Sangre que va hasta los montes más altos! ¡Y desciende a los valles más bajos! ¡Esa es la sangre que sube hasta los montes! ¡Y baja hasta los bajos valles! ¡Gracias! 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 ¡Si el diablo te arrastra a las profundidades más bajas! ¡Hasta allá va a llegar la sangre si tú la clamas! ¡Si tú clamas la sangre! ¡Él abrirá la corriente y el río y el fluir de su sangre para llegar a las partes más bajas y más profundas! ¡Gracias! 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 que tu enfermedad no te puede permitir alabar su nombre no tienes pretexto que sea justificable delante de Dios que tú puedas decir Señor no te puedo alabar porque estoy en depresión no te puedo alabar porque estoy en una depresión muy profunda tan solo cae de rodillas, cae ahí en tu depresión tírate ahí en el pozo de la depresión y empieza a clamar la sangre y este fluir, este río Nahal, este río Nahal de sangre no importa que tan profundo te lleve tu enfermedad y tu depresión hasta allá es capaz de descender la sangre o no importa que tan alto vayas, allá también te va a alcanzar la sangre bendito, 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 bendito ¡Shamayahana yesheramakajaya! ¡Jaliluya! ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos sumidos en una depresión, en una enfermedad, en algo que nos deprime y que nos lleva a una opresión? El saber, hermanos, que no tenemos trabajo, el saber que no tenemos dinero, el saber que estamos endeudados, el saber que tenemos que liquidar esto o aquello, el saber que estamos esperando algo, el cual necesitamos tener algo de entradas económicas y nos sumerge en depresión, en tristeza, en desánimo y en desgano. Déjenme decirles que aquí el Señor está dispuesto a oír tu clamor y Él está dispuesto a abrir sus riñones, Él está dispuesto a abrir sus entrañas para que seas lavado, rociado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y Él rompa todas aquellas espíritus de opresión. Él quiere romper tus espíritus de enojo, de odio, de indiferencia, de pobreza, de miseria. Hermano, no tienes por qué decir, yo quisiera diezmar, pero no puedo. Yo quisiera ofrendar, yo quisiera ayudar a mi iglesia, pero no tengo. No pongas límites a Dios, no pongas límites a Dios. Profetiza, profetiza, profetiza que la sangre de Jesucristo va a romper los lazos y las ataduras que están ahí. Vamos, santos, levanten su clamor, levanten su gemir delante de Dios, levanten el clamor y el gemir delante del Señor. Padre, no tenemos por qué bajar la guardia. No debemos, Señor, entristecernos malignamente. No debemos, Señor Dios, deprimirnos. No tenemos razón para estar tristes y deprimidos, Señor, poniendo límites a tu fluir, poniendo, Señor, compuertas al fluir del río de tu verdad y de tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar, Señor, que podemos alcanzar perdón, que podemos alcanzar gracia, que podemos alcanzar perdón. No importa cuántos sean nuestros errores o pecados, así puede decirse también. No importa cuánto pecado y error hay en nuestra vida, más grande es tu gracia, más grande es tu amor, más grande. Vamos, clamen, mis hermanos que están en internet. Clamen también porque para ustedes es esta promesa. No es nada más para los que están aquí en vivo conmigo. Es para ustedes también que están a través de la internet. Esta palabra es para ustedes también. Esta palabra, estas promesas son del Señor también para ustedes. ¿Cuántos están hartos de vivir? ¿Cuántos de ustedes están fastidiados de la vida? Están hastiados. Su alma está hastiada de vivir. Y sienten tanta opresión en sus corazones. Vengan para que Él rompa, para que Él rompa las ligaduras y las ataduras, como lo hizo el Señor con aquel mudo. Aquel mudo no podía hablar porque tenía ligaduras leviatánicas en su lengua. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser liberados? Vengan, hermanos míos, vengan a su presencia. Busquen ser liberados. Busquen ser libres de todo ello. No tienen razón, motivo para seguir cargando algo que Dios no les ha dicho que carguen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor aquellos que no tienen un trabajo adecuado para suplir sus necesidades padre yo te ruego que tú les des un trabajo a cada uno de tus hijos si alguno tiene una necesidad muy grande el motivo y la causa por la que ésta sea por favor bendícelos también Señor Dios no nos abandones padre eterno a nuestra suerte porque sin ti no somos nada no sabemos nada no tenemos nada no conocemos nada por favor ven a estar con nosotros padre te lo ruego en tu nombre gracias mi Dios gracias sumo sacerdote Melchisedec Jehová de los ejércitos bendícenos con tu bendición te lo suplico Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén bendito el nombre del Señor Jehová alce a ti paz amén bendito el nombre del Señor Jehová alce a ti paz amén bendito el nombre del Señor back a ti paz amén bendito el nombre del Señor Gracias por ver el video.